El ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, negó haber solicitado un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El ex mandatario aseguró a través de sus redes sociales que no ha solicitado ningún habeas corpus ante la Sala Constitucional y que la misma fue jugada o fugada de la derecha, fue una jugada de la derecha, corrijo, para cuestionar su asilo. Funes calificó la solicitud de ridiculez y se refirió de manera peyorativa hacia el abogado Ever Danilo Vega, quien introdujo la solicitud de habeas corpus ante la Corte. La Sala de lo Constitucional de El Salvador resolvió negar ese habeas corpus porque introducido por Vega en nombre de Funes, porque hasta ahora no se podía determinar si el expresidente era un perseguido político ni justificar su petición de asilo en Nicaragua. La Sala de lo Constitucional de El Salvador